Arrancó el encuentro con la primera posesión para el equipo local, que además de la baja de Luismi, arrastra una también de importante. Iván Salvador vio la quinta amarilla contra el Rayo Vallecano, con lo cual se pierde este encuentro. Entra en su lugar Tony Villa en el perfil diestro del ataque del Valladolid. Veremos, jugador que la temporada ha pasado fuera por decisión técnica. Balón que controla el Alcorcón. Recupera el Valladolid en campo defensivo. Este es David jugando con Kiko Lívar. Vemos un claro dominio del equipo que ahora tiene la posesión, el Real Valladolid. Tan solo ha caído en una ocasión contra los alfareros. Lo demás son cuatro empates y siete victorias. Además un partido que seguro que a muchos de los aficionados que hoy están en el José Zorrilla les trae buenos recuerdos. La temporada 2011-2012. En el último ascenso del Valladolid a la primera división. Estos dos confundidos. Decíamos la final del playoff de ascenso de la temporada 2011-2012. Con el Valladolid ganando por 0-1 en Santo Domingo. Un solitario gol de Javi Guerra. Y en la vuelta volvió a anotar. Anotado en el primer tiempo Fernando Sales. Javi Guerra que en aquella temporada marcó 17 goles. Venía de una campaña excelsa para él. La primera en el Valladolid. En la que anotó la frioleta. Precisamente alfarero. Carlos Bellbís o Laure. Los futbolistas que ocupan los laterales de este equipo. Obligado a cambiar la dinámica que llevan los últimos encuentros. Junto a Carlos Bellbís. Precisamente los dos hombres de los laterales. Laure muy protagonista desde su llegada después de una década. Es ocupar la decimoctava plaza de la Liga 1-2-3. Y es que esta competición es así. Con dos o tres resultados consecutivos. De un mismo tipo. Venga en la espalda. El lateral del Valladolid. Todavía colocado. Fase ofensiva. No es esférico y lo consiguió nuevamente. Tony Villa. Baja Fernández abriendo para Antoñito. Tenemos lateral de Herrera. Cayó al suelo. Y tiene un árbitro que siguiese el juego. Borja Fernández buscando a Jaime Mata. Y el partido es hacerse el esférico del Alcorcón. Ojo a Michel Herrero buscando nuevamente al madrileño en profundidad. Bastante vertical ahora. Este ataque del Valladolid. Con la falta que recibió Oscar Plano. Un partido bastante especial, como comentábamos, para Oscar Plano. Las cuatro últimas temporadas las disputó con el conjunto alfarero. Dentro desde el perfil diestro. Tiene que salir Dani Jiménez. En la campaña 2016-2017. Y en las dos anteriores. Cuando militaba. En el Leganés. Este es Borja Fernández. Abriendo para David. Recibiendo. Había sido titular. En las ocho jornadas previas. Intentando buscar soluciones. La mala racha que atraviesa su equipo. Antoñito. Luchado a la línea de Cal. Jugando con Anuar. Este es Kiko Olivas. Supera muy bien la presión. Combina con Borja Fernández. Siempre anclado entre los centrales. La maquinaria del Valladolid. La tiene Anuar. Aquí tenemos. El centrocampista. Que ya debutó. En esta categoría. La temporada 2015. Fue expulsado. Cuando ya estaba en el banquillo. Por dirigirse. En términos ofensivos. El colegiado del encuentro. Con lo cual. Sanción de cuatro partidos. Centro desde el perfil diestro. Ojo. Porque la intentaba cazar nuevamente. Mata. Todavía en zona de tres cuartos. Tiene que despejar ahora Esteban Burgos. Argentino recuperando hoy. Devantando sus líneas ahora. Conjunto visitante. Protege el esférico. Carlos Bellvis. Jugando de atrás. Arupación deportiva. Alcorcón. A Fernández. Organismo futbolista. Con tres etapas distintas. Ha estado en el Valladolid. Una de ellas en primera división. Que Albert Dorca. Ayude en el centro. Adán y Toribio. Fase defensiva. El esquema de Julio Velázquez. Se convierte en un 5-4-1. Este Sanuar bajando a recibir. A campo propio. Quico Livas tiene abierto a Antoñito. Recibe. Lateral de Herrera. Se ha ello. Marco Sangali. Protege el esférico. Lo combina con Laure. Finalmente la presión de Ángel. Fue fructífera. Recuperó a Anuar. Cometió falta. Borja Lázaro. Unos primeros minutos. El centrocampista de Ceuta. Una importantísima tarea de sustituir. Después del saque de esquina. Fíjense. Como han sido los dos medios centros. Tanto Anuar como Borja Fernández. Quienes ofrecían en el pase. Combinando David. Con Kiko Livas. Cinco hombres esperando el remate. Balón largo al segundo palo. Ojo porque intentaba pescarlo. Álvaro Jiménez. Tuvo que llegar. Anuar. Para mandar esas complicaciones ahora. Para salir con el esférico jugado. El Real Valladolid. Vuelve a recuperar el conjunto al Farero. Buscando a Marco Sangali. Me mata. Para descargar el juego de su equipo. Michel Herrero. Combina con Anuar. Cambio de juego a la derecha. Para Antoñito. En la espera Borja Fernández. Balón atrás para Kiko. Laure Sanabria. Esperaba Esteban Burgos. Aunque ahora intentaba recuperar a Anuar. Lo hizo con falta sobre Dani Toribio. Y va a disponer nuevamente la agrupación deportiva Alcorcón. La charla para los estudiantes. La charla para los estudiantes. Este curso de nivel avanzado. En la que ponía a su servicio, su experiencia de 17 años. Juntos con Kiko Olivas. La ayuda tanto de Anuar como de Borja Fernández. Permite que hombres como Ángel y como Antoñito, con vocación ofensiva, van a adelantar mucho sus... Precisamente Ángel recortando a Marco Sangali. Jugando con Anuar. Espera a Toni Villa. Cambiando el juego hacia atrás para Kiko Olivas. A la derecha tiene a Antoñito. Se ofrece Toni Villa entre líneas. Ahora de Michel Herrero. Recupera Esteban Burgos. Jugando con Álvaro Jiménez. Buena recuperación de Antoñito. Moviendo a Anuar con Borja Fernández. Abriendo para Ángel. Tiene Óscar Plano. Se adelante pidiéndola el madrileño. Los primeros 10 minutos de partido. En Santo Domingo se adelantó el Alcorcón. El gol de David Navarro. Y nuevamente un doblete. En este caso de Juan Villar. Fue el que le dio el triunfo al conjunto. Entonces entrenado por Paco. Atrás para Ángel. Ese balón de encima. La presión del Alcorcón. Bien colocado ahora en campo. Rival. Puede iniciar la contra del Valladolid. Balón profundo para Óscar Plano. Es muy rápido Óscar Plano. Buscando ya levantar la cabeza. Se atrevió con los pies para despejar ese esférico. Se plantaba frente a él Óscar Plano. Combinan los locales. Colivas jugando con... Espera entre líneas. Mitchell Herrero. Se interpone en esa acción. Ahora porque la tiene Anuar en la frotada. El disparo de Anuar. Acaba pegando en Jaime Mata. Vuelve a intentarlo. El centrocampista. El esférico se estrella una y otra vez. Todavía se tocaba un poquito el rostro. David. Parece que se puede recuperar. Borja Fernández. David mandándola en largo. Pudo cabezo de superar en primera ronda al Huesca. De la cultural y deportiva leonesa. Además viendo portería hombres no habituales en liga como Asier Villalino. Controla en la zona defensiva. David. Ofrece a Anuar. Recibe el 35. Cominando con Olivas. Espera Antoñito. También Mitchell Herrero. Aquí está el valenciano. Arriba. Puede pinchar ese balón. Esteban Burgos. Recupera. Atención el Valladolid. Porque puede armar la contra. La conduce. Anuar pasa en profundidad para Tony Villas. Le va a escapar ese esférico. Al extremo. Pese a ello cercano al área. La espera Antoñito. Balón interior para el Real Valladolid. Hay 9.402 espectadores. Cercano a los 10.000. Hoy la presencia. Mientras el 6 del Valladolid esté sancionado. Tras la expulsión del fin de semana contra el Rayo Vallecano. Ahí tenemos a Anuar. Progresando hacia adelante. Sacó la falta. Buena conducción ahora del 35. Vamos sacando un balón parado. Fue a posición con Michel Herrero. Ahora presionando en punta. Precisamente el hombre que tocó ese balón. Intenta controlarlo. Anuar. Estamos viendo muchas muestras de calidad. Anuar. Pese a que ahora ha cometido una dura falta sobre Sangali. En su puesto esta jornada intersemanal. También con algunas bajas por sanción y por lesión. A toda la oportunidad. Ficolistas que normalmente no tienen tanta importancia. Es el largo de David. Supera. Parecía que superaba los límites del campo. Y fíjense que Acción acaba de sacar el conjunto local. Ojo al esférico para Oscar Plano. Parece que no le acompañaba a nadie. Llega Jaime Mata. Centro de Oscar Plano. Porque Copa también tiene sus instantes. Ojo al ataque de Michel Herrero. Tiene espacio Michel Herrero. Peinando el balcón del área. La dejó para Anuar el disparo. No fue del todo bueno. Ahora Jiménez. Por la derecha. Se queda ayudando. Tanto a Dorca como a Toribio. Borja Domínguez. Esférico para Michel Herrero. Que mató su segundo gol esta temporada. Colón que buscaba a Toni Villa. No consiguió controlar. El murciano. Este resultado. Palón al interior. Tiene que llegar la zaga. La va a pelear Anuar. Pone la cabeza. Álvaro Peña. Esférico que intentaba prolongar. Michel Herrero. Para Oscar. Con un error en el primer tiempo. Y un rebote en el segundo. Se vuelve a ver. Con goles en contra. Algo que no le era familiar. Las primeras cuatro jornadas de campeonato. Le ha dado más para el centro. Intentando acumular hombres. Posiciones ofensivas. Junto de Julio Velázquez. Recuperó a Anuar. Metió falta pese a ello. Intentaba servir rápidamente. Dani Toribio. De espaldas. Jorge Jiménez dejando con Laure. Un interior para Álvaro Peña. Llega Anuar. Está en todas partes. Medio centro del Real Valladolid. Valladolid. El equipo que intentaba. Ahora es Esférico en largo. Pone la cabeza. David a ese balón. Anuar protegió. Y Borja Domínguez. Lo rechazó. Posición de Dani Jiménez. Balón largo para Borja Lázaro. En la cabeza Borja Domínguez. Recupera a Anuar con metros por delante. Balón profundo para Jaime Mata. Ojo al madrileño que se planta solo ante Dani Jiménez. Jaime Mata. ¿Qué para dónde Dani Jiménez? ¿Qué para dónde el guay? Pero ahora ha evitado. ¿Y de qué manera? Que los de San Pedro marcasen el tercero. Anuar. Este es Borja Fernández. Retrasa todavía más para David. Abriendo para Ángel García. A recibir. Michel Herrero. Triangula ahora el Valladolid. Pide en el círculo central. Tortura a la derecha para Kiko Olivas. Espera de momento el Alcorcón. Pero consigue superar la línea. El Pucela. Balón profundo de Anuar. Intentaba repetir la jugada anterior con Jaime Mata. Pide ahora de las jornadas. Pero como comentamos. En una jornada intersemanal. Cualquier futbolista puede ser protagonista. Pesca esférico Nicolau Dumitru. Intenta seguir hacia adelante. Le espera Carlos Bellbís. Se da la vuelta Dumitru. Cominando ahora con el lateral. Recibió la presión de Anuar. Si pudiésemos ver el mapa de calor de este chico en el día de hoy. Estaría Prac en lateral. Con Antonio Cotán. Disfruta ahora con el esférico. Palomíguez y Anuar. David se la devuelve. Al 35. Avanza Anuar. Busca en profundidad la presencia de Antoñito. Prácticamente con vocación de extremo. El ex del Córdoba. Hasta la línea de fondo. Pase atrás. Para el control de Álvaro Jiménez. Le presiona Ángel. Sigue hacia adelante. El ex del Elche. Interponerse ahí. Borja Domínguez. Ahí está el 7. A la vuelta. Intenta el disparo desde ahí. Se marcha afuera. Adolid. La tiene Ángel. Jugando con Anuar. Espera ese esférico. Ojo porque se puede equivocar en el control. Pese a ello recupera la posición. Bueno, a combinar con Pablo Herbías. Ahora pausando un poco el juego el riojano. Esférico para Anuar. La tiene. Borja Domínguez. Le presionaba su tocayo. Ahí está Ángel. ¿Cuál es el conjunto blanquivioleta? Sí. ¿Quién lo están pensando? El de siempre. Jaime Mata. Apertura de Anuar. A Antoñito. Tiene a Pablo Herbías. La pide nuevamente en lateral. Sigue hacia adelante. Pablo Herbías. Buscando la línea. Rechazando el esférico. Lo controla Álvaro Peña. Presiona a Anuar. Viendo de la camiseta. Comete falta finalmente. El 35 sobre Álvaro Peña. Ahí tenemos el último cambio de Luis César. Un partido en el que además Dian Miotas vio portería. Cómo lo hiciera. También en la jornada 5. Campeonato liguero contra el Gran Abre. Como ven, futbolistas en liga. Son habituales de refresco. Aunque les cuesta un poco más tener minutos en este equipo. Pero cómo no, también ganando importancia al buscando el centro. Caminando claramente con el ex del Sevilla Atlético. Gustándose muchísimo el Valladolid en estos minutos finales. En un encuentro que ha dominado. Sin excepción de principio a fin. Muchísima posición del esférico. Controlando bien la salida del Alcorcón. Al final acabó fundiéndose. Recibió ahora el recadito. De Álvaro Peña. Anuar se levantó. Ahí le tenemos el canterano jugando con Borja Fernández. Haciendo la presión de tres hombres. No duda. El futbolista gallego en retrasar el balón para Kiko Livas. Anuar. Este más atrás. Ahora Jordi Masip. Canta y anima el José Zorrilla. Testigo de un nuevo que se ha dado ya varias veces. Esta temporada. La jornada cuatro. Ese empate loco con la Cultural. La victoria por 4 a 1 contra el Córdoba. Y en Copa del Rey contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Recibió cuatro goles contra el Córdoba. Y hoy cuatro más. El Granada marcó dos. Un partido que pese a ello. Considera al técnico del conjunto alfarero. Que el rey. Que el rey.